¿Tiene que ser torre o casi torre? Muchachos No tenemos hechizo, o sea, si defienden nos ganan Tenemos un problemón ¡Vamos! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bail y para los que no me conozcáis Soy jugador profesional de Clash Royale Como ya habéis visto en el título, en el día de hoy Tenemos vídeo llegando al top 1 de España Lo conseguimos en el día de ayer jugando en directo en nuestro canal de Twitch Que tenéis siempre en la descripción de los vídeos Y también tenéis girando por aquí en el overlay Todas nuestras redes sociales para que no os perdáis también ese contenido Que estamos haciendo en la plataforma morada Lo logramos con el mazo del vídeo anterior Con este trío de mosqueteras También utilizamos para subir a los puestos más altos del top Los mazos que traemos a los vídeos No hay ningún tipo de secreto Quedaron partidas increíblemente épicas Y estáis viendo este vídeo Si no recuerdo mal Un jueves Y se acaba la temporada el lunes O sea que vamos a tener un contenido por Twitch De final de temporada completamente épico Que esta clasificación de camino de leyendas Ya cuenta para la CRL Así que echa un vistazo al canal de Twitch Que yo te dejo ya con el vídeo Si es que da igual que le hagan otro nerf al miner Si siempre llega a torre O sea, está roto igual Aunque de repente el nerfeo En lugar de quitar 40 por golpe Quitase 30 Seguiría estando roto ¿Me lleva el Berichwan con élites? ¿Es? Si, yo también quiero ciclar Recolector A ver quién cicla más cartas Pues él Porque tenía al campeón Y se quería Si el c*** no tiene élites, ¿cómo cicla antes que yo? ¿Y si te ataco en vez de poner otro recolector, qué? ¡Hostia! Pues con eso no contábamos ¿O sí? Porque el caballero Drago no lo tiene ¡Vamos! ¡Pero! Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad ¡Hostia, tú! ¿De dónde salió otro trío? Así un grito de cobarde De tengo miedo ¡Eh, eh, 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 Golaf! Bien, Golazo por dos Amigos, se te va a acabar el elixir Este muere Si es que ya sabía yo que salía rentable a atacar ¡Hostia! Espérate que me falta el elixir Bueno, si muere una ¡Hostia! Los élites ¿Alguien se acordaba de los élites? Nada, defendido Soy literalmente Cristo Soy literalmente Jesús No, ahí Estoy locos Beckenbauer defendía mejor que vos Dale que se le viene la noche Hola, Bel Cada vez que vengo Me dan ganas de jugar ¿Por qué, Doc Dummy? ¿Por qué, Doc Dummy? ¿Por qué, Doc Dummy? Una información más rara Que va a dar Morder Me parece que mis mosqueteras van a hacer poco Tío, bola de fuego y monje Bro, eso es jugar sucio Vale, por lo menos ha sido un galletazo Tío, bola de fuego, monje Nos van a hundir Alguien sabe cómo sacaron el demonio de mi casa Si es que tirar bola de fuego ahí Es de boi sobrado Tengo monje Literal Véalo Gallo, te he dicho Alguna vez Que no la paso tan cron Si no estás aquí No me salió cantando Pero quién le ha pegado el huevito una vez Que luego ha dejado de pegarle Si la mosquetera Estaba con el monje O sea, what? Mira, el pescador ha pillado Por pasar por ahí ¿Cómo oscuro arquerita, papá? Toma Toma Tres arqueras Parten, monje Me voy a convertir en jugador de trío Más que perras, chavales Buena bola La verdad No me reconozco, chavales Hoy llevo como cerca de tres horas jugadas a Clash Royale Y me quedan como cuatro más Qué padre Adel, acabo de meter a Renner, tú Buenas, Alan Vale, yo no tengo que defenderlo No me reconozco, nadie ... ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, la lápida que está en Mordor No me gusta Bueno, sale Vale, me gusta La verdad que te tenía que haber esperado A que el dragón esqueleto se quedase allí Bueno, no voy a salvar la torre Podía haber esperado lo del dragón y luego proteger con espíritu Pero me sirve, me sirve Tiene dragón infarnal, es loco Tío, pero ¿por qué lo tira ahí? Ah, mira No me ha enganchado el espíritu, ¿qué? No me ha enganchado el espíritu, ¿qué? Supergot Supergot Si voy a hablar en inglés Vale, esa gota de elixir me puede salvar la vida En verdad Fua, la máquina Me hará ese daño la máquina No lo sé Bueno Chavales con todo Defender es de cobardes Vamos Cuidado la máquina al centro Bien 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 Te hago el aguante si te haces raid momo Bien, muchachos Se ha complicado la partida Tendría que haber sido diferente Pero se ganó Y me ha dado 36, papá Top 1 de España Bien Hay vídeo de YouTube Hay vídeo de YouTube Las cosas vuelven a la normalidad ¡Suscríbete al canal!